¿Qué dice viejón? ¿Cómo anda el asunto viejón? Dígese que quiero poner sobre aviso a esas personas que tienen como, entre comillas, como decir amigo a una persona muy, muy falsa, muy doble cara, una persona que se ha dedicado a meterse ideas en su cabeza pensando que toda la gente le quiere hacer daño, una persona que la conciencia no le ha dejado no le ha dejado vivir bien porque ha hecho mucho daño a ese cuate este cuate piensa que como él ha tenido su vida oscura, como él ha causado tantas cosas, tantos problemas piensa que la gente le quiere causar problemas cuando realmente lo ignoran él se mete películas en la cabeza pensando que todos lo quieren dañar, se pasa puro llorando no puede tomar el presente como viene, como dicen por ahí, de frente se topa el presente viejón pero no, este cuate está enfermo, necesita unas terapias mentales, morán necesita tener un poco de calma espiritual porque realmente está enfermo, está tronado se pasa volteando para atrás, camina y ve la sombra y lo espanta a su misma sombra es una persona que ha causado mucho daño, muchísimo yo tengo muchas amigas, muchas amigas que les ha causado daño a este cuate es una persona mentalmente morbosa, enferma, enferma viejón enferma de sexo imagínense nomás cómo se pone a defender una persona que ha causado problemas psicológicos a unas niñas, a unas hipotas, a unas guirras como les quieran mencionar en su país cómo quiso abusar de Evelyn cómo quiso abusar de otras personas cómo ha defendido a esta persona que le llaman el bacano, el chacal, corazón de león no hombre, esa persona está enferma mental ahora por eso dicen que hacen el puente de comprensión entre esta persona Laura Bozo y esta persona el corazón de león o el chacal tal para cual viejón, por eso se cubren las espaldas son delincuentes morbosos los dos son enfermos mentales de sexo por eso es que este cuate lo cubre a más no poder pelea, da la vida por el chacal vamos a hacerle una pregunta a Mari Amor a Mari 747 ya sabemos que dicen las mujeres que el tamaño no importa no más que lo sepan hacer, que sepan moverse a él le voy a dar tres preferencias a Mari la paisana hay un tamaño pequeño hay un tamaño mediano tamaño mediano pero tamaño mediano gruesa y cabezona o un tamaño largo y delgadito ¿qué es lo que prefiere Mari? Cady Molinero se importa ya ven vaya que yo he tenido amigas que piensan como Cady Molinero claro que el tamaño se importa es como cuando ustedes se van a poner un anillo en un dedo si tú te pones un anillo en un dedo que ese anillo es grande tú vas a meter el dedo como si nada en ese anillo y no te queda bien más sin embargo si te pones un anillo en tu dedo que apenas entra tu dedo que le batallas un poquito entonces sí funciona y dice jodas dice yo estoy